¡Vamos, Rosita! Lo va a parar el argentino, creo. Sí, claro. Lo va a parar el argentino. En este set corte, esos dos puntos valen oro. Luciana va a sacar entre 5 y 6. Las que están adelante traten incomodar la visión. Saca entre 5 y 6. Manodren ahí la visión para que puedan poner un saque efectivo. No, 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 no. ¡Vamos, Rosita! Ahí es buena pantalla, lo que les decía Natalia, ¿no? Que tapen para que no vean el balón las jugadoras contrarias. Sacó Luciana del Valle. La pone ahí. Respirando. Espíritu respira Piccolo, bloqueó Perú. ¡Muy bien! Punto para Argentina que va a 4. 4 Argentina, 5 Perú. 5 Perú. Quinto set. Vamos, chicos, vamos. Vamos, Yomira. A ver, falla Piccolo. Va a sacar Sol Piccolo en Argentina. Yomira, Cristina, Maguilaura fuerte. ¡Vamos, Perú! ¡1, 2, Perú, 6! 6 Perú, 4 Argentina. ¡Vamos, Perú! Ablandó Maguilaura, remató Rosa Valiente. Perú por la clasificación al Mundial de Tailandia. 6 Perú, 4 Argentina. Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Ya sacó Maguilaura Frías. Complicada Cristina Cuba ahora. Rosa Valiente la pone Esquilar y para... ¡Bien! ¡Vamos, Peruano, 7! ¡7 Perú, 4 Argentina! ¡Ay, ay, ay! Todo sudando en cabina. A más de uno le va a dar algo. A mí me va a dar algo, flaco. Tranquilo, tanque. Tú llevas la emoción siempre. Va a sacar Maguilaura Frías. ¡7 Perú contra Argentina! Es el que nos pone la emoción, la alegría en el partido. Estoy nervioso, flaco. Tranquilo, tanque. Ayúdame, flaco. Déjame a mí estar nervioso. Va a sacar Maguilaura Frías. ¡4 Perú, 7 Perú, 4 Argentina! Esa tiene historia, ¿no? Va a sacar Maguilaura Frías. Luego del volei, volverte a ver en frecuencia la tira y después punto final. Ya sacó Maguilaura Frías. ¡Punto peruano, 8! ¡8 Perú, 4 Argentina! ¡Vamos, Perú! Cambia de cancha. Cambia de lado con una sonrisa, Perú. ¡Miren la sonrisa, tiradita! ¡Epa! ¡Hombro con hombro de un amigo de Rutia con un asistente argentino, ¿no? ¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro, ¿no? Como si estuviéramos disputando un balón. ¡Limpio! Va a sacar Maguilaura Frías. ¡8 Perú, 4 Argentina! ¡Quinto set! Metiendo también lo suyo, la gente en el Miguel Grau. Estamos en el Callao. Perú rumbo a Tailandia. Vendrá el saque de Maguilaura Frías. Contra este complicado equipo argentino, vendrá el saque de Maguilaura Frías. ¡8 Perú, 4 Argentina! ¡Lo vivimos en frecuencia latina! ¡Somos el canal del volei! ¡Va a sacar Maguilaura Frías! Vista Maguilaura, Cristina Cuba le habla algo a las argentinas. ¡Sacó Maguilaura! Se fue por poquito afuera. Puntos 5 para Argentina. Traemos esta, vamos Perú. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Dice Rosita Valente. Laura nos ha estado dando varios puntos ahí, ¿no? Gracias. Acá sabió que lo que hubiera el saque se quedaba. Yo mira, Cristina. Cambio para Hillary Palma. Puntos peruano, 9. 9 Perú, 5 Argentina. Eso es. Esta ventaja hay que tener en el sector. Muy bien Hillary sacando con gran bloque. Son balones. Oye, le sirvió bien el banco a... A dominar a Villacorta, ¿no? No se muevan de ahí. 9 Perú, 5 Argentina. Sacó Hillary Palma. Complicada para Marlene Lina que le paga. ¡Fuera, punto! ¡Dios Perú, Perú! ¡Dios Perú, 5 Argentina! ¡Vamos Perú! ¡Vamos!